El monstruo devora más caras del futuro ¿Será ese el jefe final? Pues no lo sé No lo sé, así de primeras parece que el jefe final es Entropy Eh, no Da esa sensación Pero igual es el monstruo ese Vale, pues tenemos un nuevo mundo Mundo glacial Ojo, ese es el globo de Cortex Ojo, porque eso de ahí es el globo de Cortex La undécima dimensión Año 1954 Eh, entramos ya con Cortex Ojo, porque esto ya Esto ya estamos hablando de De entrar en el tramo final del juego, eh Anda, mira, Crash Clásico Hostias La skin de Crash Clásico, tío Mira, este es por derrotar a Embryo En... En la otra versión En Espejo Vale, bueno, por aquí están todas las skins No tenemos ninguna Bueno, aquí está la Coco Clásica Derrota a Enjin en aversión Ah, mira, no lo tenemos Ah, pues Pues muy bien Bueno, no voy a poner a Crash Clásico No sé qué... A ver, este es que no lo he visto Este es Crash Crash YouTuber Crash Streamer No sé si dejará el mecánico Ok, mirá el mecánico A ver El... El... El Crash... El Crash prehistórico Es que tampoco hemos encontrado ningún mundo así prehistórico, ¿no? No, diría que no Vamos a poner a Crash Normal Eh... No, Coco no No, Crash Huida Gélida La undécima dimensión Año de 1954 Vale, entiendo que aquí En el mundo glacial Mundo gélido La undécima dimensión Habrá un nivel con polar Espero yo que haya un nivel con polar Típico... Típico nivel de polar, tío Espero, eh Más vale que haya un nivel con polar Quiero decirme, suena haber visto algo En algún trailer Tiene que haber, tiene que haber un nivel con polar No me jodas Vale, pues... Esto... Empiezo ya Crash Bandicoot Tú me desterraste al pasado Pero eso me dio más tiempo Para planear mejor tu final Estaré en lo alto de la montaña No te congedes de camino Vaya, se ve que te tiene algo de manía Pero ¿cuántas veces has machacado ya a ese pringao? Tres ¿Sí? ¿Solo tres? Vaya, creía que eran más Tres veces se me ha machacado ya a ese pringao A Cortex Bueno, Cortex... Un grande Cortex, eh Un grande Ojo, porque eso lo resbaladizo Y aquí tenemos La nueva máscara R2 para ralentizar el tiempo ¿Qué dices? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Para ralentizar el tiempo? Pero bueno, ¿qué es esto, tío? ¿Esto no está un poco roto? Esto... Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto Quieto Pues sí, parece que está un poco roto esto, ¿no? Ojo, ojo, ojo Uy, huy el hielo Uy, huy el hielo Uy, huy el hielo Uy, esos deslizamientos Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Tranquila, tranquila No No me lo creo, tío Es que, madre mía ¿Cómo que deslizas, tío? Es una locura esto Ah, venga Desde el principio Venga Fiesta Venga Venga Fiesta La fiesta del hielo, tío La fiesta del hielo La fiesta del hielo Bueno, está bien lo de ralentizar Pero tampoco dura mucho No está tan roto No está tan roto Como se podía pensar Vale Contraquíada, eh, Crash Vale Ahora ha sido destruyendo todas las cajas Y salimos un poco del hielo Bueno, salimos un poco del hielo Al poco demasiado Checkpoint ¿Qué hace? Tira tres arpones Son peces espada ¿No? Está tirando tres peces espada Los enemigos de Crash son Son únicos Vaya A ver Esa caja Me da igual Quiero destruir la TNT Vale Ahora Uff Vale Son balancines esto A ver Destruye esto ¿Qué? No 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 me jodas No sé yo, eh No sé yo eso, eh No sé yo eso, eh Eso No sé hasta qué punto me ha dado No sé yo hasta qué punto me ha dado eso, eh ¿Cómo paso yo por ahí? ¿Cómo paso yo por ahí? Pues así Pues así paso por ahí Vale Problema Bueno Que he perdido ya dos vidas Ese es el problema, ¿no? Que Que podríamos comentar No me digas ¿Tenía todavía para ralentizar el tiempo y no me he dado cuenta? ¿Podría ralentizar el tiempo y no me he dado cuenta? Eh Que 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 se supone que Que tengo que hacer aquí Ah A ver ¿Esto qué hace? Activa el susto ahí abajo Pero ¿Y qué hago con el nitro? Bien ¿Qué hago con el nitro? Si se puede saber Si le doy aquí Activa los bloques de abajo Ya Muy bien ¿Y el nitro? Ah Que Ah Que no explota el nitro Espérate, espérate Que no explota el nitro Claro Esto ya cambia la cosa Esto ya cambia bastante la cosa Claro Que el nitro tarda en explotar Ah Amigo 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 Esto cambia bastante Vale Esto ya cambia bastante Vale Vale Eso va a explotar Vale Vale Habría estado bien Darle a los tres Vale Y ahora Hostias Hostias tío No Que he ido a saltar Joder He ido a saltar en el sitio Me he movido un poco para adelante Tío Joder Mira que lo estaba haciendo bien ahora 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 si lo estaba haciendo bien Tío Joder He ido a saltar Y me he movido Y ya se nos ha liado Anda pues Vale Ahora Ahora si que la hemos liado Vale Vale Menos mal Porque si no Le iba a llegar ya A la vida esa Vale Que explote eso No Tío Vale Ahora Si he destruido los tres Vale Esto sigue siendo hielo Si Esto sigue siendo hielo A la mierda Tío Paso Paso Eh La bonificación Ahí se ha quedado Paso Tres intentos Tres intentos Le hemos dado A la bonificación Eh No ha salido bien Pues nada Pues no pasa nada No pasa nada Oye Tres intentos Le he dado la bonificación Que no lo he conseguido Pues nada Nos quedamos así Ojo Ah muy bien Ah vale Ah que hay desprendimientos ahora Que guay Que guay no Es que tengo que ir usando esto Para poder subirme tío Buah esto Pues si que mola Si Si que mola Si no te caes También Si no te caes Está un poco mejor Incluso No pero si Está bastante bien esto Vale El primero es fácil de pasar Vale El segundo ya Vale Es que la clave Es saltar una vez Tío Es que no se porque Tengo la manía de saltar dos veces Tío Cuando con una Realmente llegas Mira el casete este Que es cuando mueres una vez No se hacia donde estoy yendo No se si era aquí A donde tenía que venir Hay un pingüino ahí No supongo lo sabe A ver Que hay aquí Nada más No Vale Esto que se rompe Esto que no deslizan Los que no deslizan Se agradecen Vale Espérate Espérate Vale He cogido esa caja No hay nada más Vale Me he cargado a este Sin problema Ahora Bueno Ahora espérate No Me he quedado corto Tío Me he quedado corto Tenemos la cuarta muerte No hay que preocuparse Porque iba a morir más De hecho Probable que muera Cinco, seis, siete veces No lo sé Vamos Tres No iba a morir Ni de coña Adiós Fácil de matar a los enemigos Con esto de parar el tiempo Bastante fácil de matar a los enemigos He tocado con Pues he tocado con la de arriba He tocado con la de arriba No me voy a preocupar De coger esa caja ¿Vale? Me parece una estupidez No, no voy a perder tiempo Cogiendo una caja Cuando no voy a cogerla Desde el resto del nivel Y aquí he chocado Con eso de arriba Es con lo que he chocado Vamos a esperar a que caiga otra vez Vale Ahora sí Vale Hasta aquí viene ¿Y ahora qué? Vienen tres Vale Llegamos Llegamos en checkpoint Gracias Bien Bueno No ha estado mal No ha estado tan mal eso Uf Que bien de frente ahora No Ha activado esto Demasiado pronto A ver Vale Ojo Que me muero con la tontería No No Vale Aquí tengo que pedir bien los tiempos Bien Y aquí mal Porque es que No me he dado cuenta De que esa era Otra plataforma Que no se mantiene No me he dado cuenta Joder tío A ver Es que esas allí Tampoco se mantienen Entonces tengo que medir los tiempos Para Llegar a Hacer este Y hacer el siguiente Vale Ahí está Ahí lo tenemos Bien Se fue por aquí Y nada No voy a tener su suerte No Tío Le No me he dado cuenta De que lo había perdido Tío Le estaba dando Le estaba dando Para Para ramentizar Al Al tío ese No me he dado cuenta De que lo había perdido Tío Joder A suerte Tío He saltado antes de tiempo He saltado antes de tiempo Joder Mira que antes Lo había pasado Que esto ya parecía fácil Pues no Joder De fácil nada De fácil nada Porque el tío de la bola El pedazo inútil de la bola Me ha dado Así que de fácil nada Otra vez que no subo Tío Otra vez que no subo Tío Otra vez que no subo Otra vez que no subo Tío Pues nada Pues otra vez que no subo Otra vez que no subo Tío Y ahora, si me he dado cuenta, si podemos matar al tío este, y si podemos llegar al checkpoint Gracias, no es tan difícil llegar al checkpoint, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, porque vienen lejos, eh. Vale, pasamos a este, vamos a matar a este, y hacemos aquí una escala, y me caigo el agua, y me caigo el agua, me congelo, y no voy a decir que todo es contento, porque no. Porque no, a ver, sería verdad. Es que, es que, ¿qué hago aquí? Joder. Es que esos que quedan tan lejos, tío. El camino principal es este, así que no me voy a complicar con caminos alternativos. Porque si consigo el 80% de lo gumpa bien, pero tampoco, tampoco me va a dar nada, una gema más o una gema menos, la verdad. Si, total, si, no estoy consiguiendo casi ninguna. Vale, eh. Hay esas cajas, tío, hay esas cajas ahí ocultas. Vale. Ojo, evitemos caernos. He perdido, he perdido al Kuaku. He perdido al Kuaku con un tío que está ahí parado, que es un pedazo de inútil. Vale, tengo un problema. He conseguido solucionar ese problema. He conseguido solucionar ese problema. Que podría haber conseguido, pero ha pasado completamente. En la bonificación había otras 30, creo, ¿no? Más o menos, o 20 y pico. Bueno, pues, pues eso. Nos hemos quedado con sólo el 40% de gumpas. No hemos llegado ni siquiera a 60, nos ha faltado un 1%. Eh, bueno. Una pena. Una de 7 para desbloquear aspecto. ¿Cómo una de 7? Si yo aquí sólo veo 6. Necesita 7. Ah, vale. 7 entre... Vale, vale, vale. Entonces, eh, las gemas esas son la suma de... de las gemas normales, digamos, y de las inversas. Pues, vale. Está bien saberlo. Está bien saberlo porque te lo facilita un poco para conseguir los aspectos. Bueno, aquí esto es lo de las cintas de santa al pasado. Uy, la agilidad completado. Nos vamos a ir a frío polar. ¡Hostias! Frío polar, no me jodas. Esto es con polar. Esto es con polar. ¿No? Tiene pinta, eh. Tiene pinta. Estoy viendo esto... Esto sí, como lo estoy viendo yo ahora mismo... Me está sonando a recorrido con polar. ¿Qué por cierto? ¿Ahora que lo pienso? Supongo que habrá más contenido para Crasting Racing... Crasting Racing... Eh, ahora, ¿no? ¿Cómo era? Crasting Racing Nitro Fuel. Creo, creo que era el... El juego, ¿no? ¿Me está a pagar aquí? Uy, 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 chicos, qué estafa. Chicos, qué estafa. Chicos, qué estafa. Chicos, qué estafa. Pero bueno, ¿pero dónde está polar, tío? Si no me vamos a meter un nivel con polar en el mundo glacial este, ya me he caído una vez. Ya me he caído una vez porque no me he ido bien. Si no me vamos a meter a polar aquí, ¿cuándo me vamos a meter? Antes se ha destruido a la Nitro y ahora no. No sé por qué. Bueno, se puede mover. Eh... Nitro aquí, Nitro allá. Rompo la caja. Cuidado del hielo. Me había equivocado. Me había equivocado, por suerte. No sé cómo no lo había dado. Eh... ¿Qué hay que hacer aquí? Vale. Vale. Con tranquilidad, eh. No hemos hecho checkpoint, eh. Con tranquilidad, no hemos hecho checkpoint. Bueno, que hay uno que trae una caja. Diría que llevo todas las cajas hasta el momento, pero tampoco sé... Si fiarme. La siguiente viene con caja. Vale. Vale, checkpoint. Uf, checkpoint, vale. Eh... Dos caminos. Dos caminos. Aquí una X y aquí una muerte. Bueno, por esta de muerte seguro que hay bastantes cajas. Vamos a ir por aquí. Bueno, tampoco... Tampoco una X es que me garantice mucha seguridad a mí. El puente se cae. Sí, parece que el puente se cae. Hola, qué tal, buenas. Ah, pues no es polar. No es polar quien aparece. Hostia, pero... ¿Pero esto qué es? Pero esto es una locura. Pero esto es una locura. Esto es una... Esto es una locura, tío. Que tienes que ir parando el tiempo. Bueno, 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 bueno. Voy a probar a ir por el otro. Hola, qué tal. Hostia, los famosos científicos de Cortex, eh. Los míticos. Los mítiquísimos científicos de Cortex, tío. Vale. Vale. Me lo llevo todo. Vale. Vale. Bueno, este no me tengo que preocupar mucho. Y los científicos no hacen nada. Solo llevan a los dos robots. Vale. He llegado al mismo sitio. La cosa es que si quiero todas las cajas... Bueno, no me he conseguido todas las cajas. Pero paso. Joder. No, 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 no. No estoy fino con esto, eh. No estoy fino con eso, eh. Muerto. Vale. Este camino es más corto. Y total. Bueno, ¿qué voy a hacer? Mira que a la primera lo he hecho bien. Mira que a la primera lo he hecho bien. Pero ya. Lo he hecho bien a la primera y ya. Y ahí nos quedamos. Vamos. Paso. Si. Paso. No, tío. En serio. No se ha colado. No se ha colado por ahí. 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 Otra vez. Vamos. Vale. Ahora sí he pillado claramente. Un buen timing. Vale. Vale. Bueno. El bloque de activación no lo he usado. No lo he visto. Los robots estos. Que hacen. No sé muy bien lo que hacen los robots estos. Siento que si estás justo debajo o algo te mata. Iba decirte hace daño, pero no, aquí hacerte daño no, aquí te mata. Aquí dura su golpe. Había dejado un tablón. Un tablón es todo lo que había dejado. Y da la sensación de que se pueda subir por aquí. No lo sé. Y lo que no sabía es que me iba a caer una estalactita encima. Eso es lo que no sabía. Todo para coger dos cajas de mierda, tío. Todo para coger dos cajas de mierda. Pues nada, pues todo para coger dos cajas de mierda. No, 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 es que ha ido la caja, tío. Es que ha ido la caja normal, no en el nitro, tío. No me jodas. Venga, hombre. Pues nada, pues voy a coger otra vez todo esto. Tampoco sé, no sé si puedo atacar a los robots. Como tampoco son muy difíciles de superar, ni los podemos atacar. Vaya si que no se pueda. Y la tengamos. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Que he intentado darle tres veces y no ha habido forma, sabes. Vamos a ver qué hacemos, ¿no, Goku? Bueno, la caja del otro lado. Para coger dos cajas, la verdad es que ahí se van a quedar esas dos cajas. Ahí se van a quedar también esto de las cajas estas que hay al lado del nitro. Y por favor. Vale, subimos a la bonificación. Y la inventamos. No me he dado cuenta de que había ahí nitros. Hostias, es que con el hielo. Con el hielo te pasa muchísimo, tío. Vale, esto no es un bloque de activación temporal. Esto es un bloque de activación definitivo. Eh, ya. Vale. Ya, ya. Ha pasado que se me ha acabado. Y que ahí no tendría que ir haciendo dobles saltos. Sino que debería ir haciendo saltos únicos. Con saltos únicos si podía superar eso. Vale. Vale. Vale, esto. Esto. Bien. Vale. Vale, esto. Ojo a esto. Vale. Vale. No me jodas, tío No me jodas El hielo de mierda, tío Que te hace deslizarte muchísimo y saltar Más de lo que me gustaría Pero eso lo tenía Lo tenía más o menos controlado, creo, eso Creo que lo que tenía que hacer Era A ver si no me muero Creo que lo que tenía que hacer era Dejar la de abajo Dejar la de abajo Para el último salto Hostias, esa vida Esa vida ni la había visto Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? 1, 2, 3, 4 Y 5 Y me doy con las estalactitas Ahí se queda la bonificación Ahí se queda, 3 intentos ¿Lo consigo? Bien, ¿no lo consigo? Pues a la mierda porque me vuelvo a reventar las estalactitas estas Que no para negar Venga, venga, venga La fiesta, la fiesta ahora, la fiesta La fiesta morirá ahora 20 veces Vale, ven por acá, anda, crack Este es por ahí ¿Cómo que no? Vale, bueno, no ha ido mal No ha ido mal este primero Bueno He tenido ahí la suerte de la vida, vaya La suerte de la vida he tenido ahí, vaya Voy a pisar esta nitro Me mola pisar nitros, tío Vale, viene el tiburón ¿Coincide siempre con tiburón? ¿O no coincide siempre con tiburón? Pues sí, no sé si coincide siempre con tiburón Pero el tiburón me ha cogido Esto, sin mucha dificultad Esto ya sí que tiene un poco más ¿Puedo atacar al tiburón? No, no parece No parece que pueda atacar al tiburón A ver, en esta no coincidió con tiburón Pues simplemente tenía que esperar a que A que no coincidiese, ¿no? Vale Uf Está callado porque estaba concentradísimo en no liar la vida He tirado las nitros y me han quedado prácticamente 40 cajas Bueno He visto lo que me ha jodido Frío y polar Yo no soy Bueno, no hace falta que lo diga, ¿no? Que no soy muy bueno jugando juegos de plataformas No se vea especialmente bien Pero vamos consiguiendo superar los niveles Desesperándome a veces Pero los conseguimos superar Pero solo no estás Porque yo Llenaré tu soledad